Ni una simple sonrisa, ni un poco de luz Ni sus ojos profundos Ni siquiera el reflejo, el tarde del pensamiento Y que ha de crecimiento Hay distece en sus ojos, sabiendo Y callando, bailando conmigo Una pena no conmigo Que chico, ni un poco de luz Y acerco, ni un poco de luz